Amigos, fuimos amigos, hermanos del alma Pero te burlaste de mi Y yo en ti creía, mi hermano Te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo Te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo Y yo esperaba de ti, recompensa mi fe Nunca llego, alcanzaste el poder Te convertiste en el rey Y te olvidaste que yo Te ayudé a vencer Después que te ayudé, tu me burlaste Amigo, 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 fuimos del alma Y el dinero te robó la calma Después que te ayudé, tu me burlaste Que un carro verde me regalaste Esa mentira de donde la sacaste Después que te ayudé, tu me burlaste Cuantas cosas prometiste Y ninguna tú la cumpliste Después que te ayudé, tu me burlaste Cuando fuiste a Panamá Carlos, pa' aquí, Carlos, pa' allá Después que te ayudé, tu me burlaste No, no te olvides Caballero, que de loco me trataste Después que te ayudé, tu me burlaste Se acabaron las piedras Pero traemos pago, mamá Váyate, cojita gochado Y me quitaste la calma Estoy rodeado de buena gente Por eso yo me encuentro en buen ambiente Después que te ayudé, tu me burlaste No más de la pata pegando mentiras Ya la gente pelando el diente Después que te ayudé, tu me burlaste Ahora vengo tocando mi rico tanto Oye, repartiendo paz y amor Después que te ayudé, tu me burlaste Para que tú, 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 tú te burlaste Y te olvidaste Y te olvidaste Y te olvidaste Y te olvidaste Después que te ayudé, tu me burlaste Ahora vengo con la salsa mayor Tú te burlaste Tú te burlaste De lo mejor Tú te burlaste Tú te burlaste Tú te burlaste Después que te ayudé Después que te ayudé, tu me burlaste Vaya, conserva tu buen amigo No te creas el amor de la galaxia Eso no tiene gracia Después que te ayudé, tu me burlaste Y la gente comentando y preguntando Ay, que los papeles le están sacando Después que te ayudé, tu me burlaste Pero mentiras van a promesar Pero eso ya no interesa Después que te ayudé, tu me burlaste Pa' bravo justo, pa' sabroso yo Y para loco tú Tu me bikeré, tu me burlaste Gracias.